Hombres con Vida te invita al retiro solo para hombres. Knockout. 22 y 23 de octubre en las instalaciones de Monte Orel. 4 conferencistas invitados, retos extremos y los primeros 100 inscritos tendrán derecho a pescar. Costo 425, pero si cancelas antes del 9 de octubre, 375. Inscríbete hoy en el lobby. Más información al 5541-2774.